Atención, atención, atención. Esto es un video cortico para desahogarme y para pedirte un favor. Como muchos saben, yo soy fotógrafo. Tengo una compañía de fotografía abierta aquí en el sur de la Florida desde el 2017. Su nombre, Fotos K Corporation. Y por supuesto, en mis páginas de negocio hay visible un número telefónico por el cual puedes acceder a mí para solicitar servicios de fotografía. Como muchos saben, también tengo tres canales de YouTube en los cuales se muestra publicidad en Banner, pues de las compañías que decidan darle visibilidad a su negocio conmigo. Para lo cual también en YouTube, pues hay un número visible por el cual puedes contactar conmigo. Pero como te acabo de explicar, en todos los casos es para negocio. Así que yo te pido encarecidamente que no uses indebidamente esos números porque saturan mis teléfonos y pues me llenan de problemas realmente. De más está decirte que todo el que escribe hi, hola, cómo estás o alguna otra cosa bastante indebida o desagradable es bloqueado sin respuesta. A quien use esos números para el propósito adecuado, pues será bienvenido. Beso a todos.